Me están sucediendo cosas increíbles ¿Qué estará pasando? ¿Qué no me llamas? Hasta hoy no entiendo este alejamiento Ni un solo momento te puedo olvidar Ni bien el teléfono escucho que suena Y salgo corriendo me voy a atender A veces me cortan y más me preocupa Me quedo pensando sin saber qué hacer Llámame por Dios te pido No puedo vivir así Sabes que me estoy muriendo Mi amor solo es para ti Qué mal se vive esperando No sé por qué no llamas Al menos para decirme Que ya no me quieres más Me están sucediendo cosas increíbles ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? ¿Qué no me llamas? Hasta hoy no entiendo este alejamiento Ni un solo momento te puedo olvidar Ni bien el teléfono escucho que suena Y salgo corriendo me voy a atender A veces me cortan y más me preocupa Me quedo pensando sin saber qué hacer Llámame por Dios te pido Llámame por Dios te pido No puedo vivir así Sabes que me estoy muriendo Mi amor solo es para ti Qué mal se vive esperando No sé por qué no llamas Al menos para decirme Que ya no me quieres más En la ciudad de Rosario vive este hermano con provinciano Hoy le quiero homenajear valorando su amistad Edmundo Flores es tu nombre Todos te llaman el carapé formoseño Cuando llegan las bailantas Todas quieren bailar con él Porque es el más destacado Zapateando el chamamé No sé por qué no llaman el carapé formoseño No sé por qué no llaman el carapé formoseño No sé por qué no llaman el carapé formoseño No sé por qué no llaman el carapé formoseño No sé por qué no llaman el carapé formoseño No sé por qué no llaman el carapé formoseño No sé por qué no llaman el carapé formoseño No sé por qué no llaman el carapé formoseño No sé por qué no llaman el carapé formoseño No sé por qué no llaman el carapé formoseño No sé por qué no llaman el carapé formoseño No sé por qué no llaman el carapé formoseño No sé por qué no llaman el carapé formoseño ¡Gracias! 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 Fue un sábado por la tarde cuando yo te conocí Al ver tu figura esbelta, yo me enamoré de ti Me embrujaron tu belleza, tu sonrisa me hechizó Y tu pelo suelto al viento, mi corazón cautivó Cuando tus labios besé, nació un gran amor por ti Y mi alma de bohemio, se sintió muy feliz Mi alegría duró muy poco, porque tuve que regresar A mi pago con la esperanza, algún día volverte a besar Música La distancia y no separar, después de ser tan feliz La angustia me desespera, solamente pienso en ti Ansiendo de que algún día pueda volver junto a ti Estrecharte entre mis brazos y sentirme muy feliz Cuando tus labios besé, nació un gran amor por ti Y mi alma de bohemio, se sintió muy feliz Mi alegría duró muy poco, porque tuve que regresar A mi pago con la esperanza, algún día volverte a besar En el pueblo de Mercedes nos recuerdan con dolor A este 8 de enero, a este 8 de enero, a este 8 de enero A este 8 de enero, milagroso Antonio Gil Progreseros van y vienen, a rezarle sus oraciones Peregrino fiel creyentes, a este 8 de enero, a este gancho sin igual Música Un día 8 de enero, quedaba un triste recuerdo Lavaban los corazones de toda la población Mataron la traición, a este gaucho inocente A Dios le sale por siempre, a tu nombre Antonio Gil Música Gauchito compañero fiel santo, milagroso Tu nombre ya es famoso junto a tu estampa de varón Hoy te rezo mi oración y me inclino ante ti Gaucho Antonio Gil, nunca te vamos a olvidar Música Comentan toda la gente de ese bendito lugar Nunca hubo otro igual que cubre a tanta gente En mi canto humilde mente, yo brindaré con gran fe Para buscar yo valiente, milagroso Antonio Gil Con permiso amigos míos, en mis plosas quiero nombrar Al mismo tiempo agradecer a estos defensores del chamamé Rafael Neumann, Coco Britos Omar González, Juan Carlos Bremosí Loli Descano, Cristian Patiño Carlos Beninca, Miriam Batalla Eduardo Cueva, Luis Aquino Héctor Sánchez, Julio Alegre Ángel Sallas, Jorge Benítez Juanita Paredes y Miguel Villalba Son amigos que se merecen este homenaje de corazón Música 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 Gracias por ver el video.